Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un programa cuyo objetivo es la promoción y la prevención de la salud mental. Comenzamos. Hoy contamos con la guía de la psicóloga clínica, Estefanía Miranda. Psicóloga, bienvenida. Muchas gracias, gracias por este espacio. Estoy muy feliz y emocionada de compartir con vos. Psicóloga, estamos cerca del Día del Padre y por eso hoy vamos a hablar sobre la paternidad y la salud mental. Cuéntame, por favor, ¿cómo repercute en los padres el ejercer la paternidad? ¿Qué desafíos enfrentan ellos a lo largo de este rol? Es que es súper interesante la pregunta y yo creo que los desafíos son diarios. El primero desafío de poder enfrentarte contigo mismo ante una situación que puede ser probablemente nueva y también el desafío de poder, como te comentaba, previo a la entrevista, de poder ir rompiendo esquemas y poder ir rompiendo aquellas situaciones o aquellas vivencias que van consigo y que también se ejercen dentro de la paternidad. Entonces, desde esa perspectiva, el poder entregarte totalmente y el poder ser padre sin una receta muchas veces ya es un desafío. Y sumado a los desafíos cotidianos que nos enfrentamos, porque no solamente hablamos de ese hombre siendo padre, sino ese hombre siendo una persona que trabaja, una persona que se desempeña en diferentes ámbitos sociales, laborales y demás. Claro, siendo esposo, siendo amigo, siendo hijo, siendo familia como tal. Entonces, evidentemente, cuando entras a este espacio de la paternidad, entras a un espacio donde te desafías a ti mismo a poder ir rompiendo estereotipos, rompiendo esquemas, este esquema del patriarcado que nos viene bastante arraigado desde nuestras familias, desde nuestros contextos culturales. Entonces, desde ahí ya representa un desafío. Quizás también desafíos económicos, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor no se lo tenía previsto, o tener un hijo es muy caro. Sobre todo hoy en día, y va en relación a la situación país, una situación en la que tienes que buscar fuentes de ingreso, muchas veces adicionales, y eso contribuye también a la calidad de tiempo, a la falta de tiempo en relación a la calidad. ¿Ok? Entonces, eso también merma mucho y termina siendo un desafío también importante dentro del contexto de la convivencia familiar. Y ligado también a lo que mencionaba, que a lo largo de la historia, pues, se ha creído que los padres tienen que ser los proveedores. Por supuesto, ellos sienten esa carga sobre los hombros. Por supuesto, más que la carga sobre los hombros es llevar toda una mochila puesta de responsabilidad, de proveer, de proveer de estos sentimientos como estoicos, como de piedra, como el hecho de poder tener una producción que levante a mi familia, que levante los pilares de mi familia, sin involucrarme emocionalmente muchas veces con ella. Hoy estamos rompiendo muchos estereotipos. Sin embargo, es algo, es una carga que todavía nos desafía. Yo continúo con la palabra porque sí es un desafío definitivamente. ¿Cómo comienza a afectar todos estos desafíos que mencionamos en la salud mental de los padres? Pues, ay, pues mira, yo siempre digo que cuando una persona, cuando una persona por lo general deja de hacer lo que le gusta o ya no se siente motivado a hacerlo, cuando una persona empieza a frustrarse, a enojarse, a llorar, a llorar o a sentir que algo está sucediendo y también, ¿por qué no? a sentir dentro de nuestro cuerpo, que algo en mi cuerpo está mal, o sea, que me, qué sé yo, tengo dolores de... Precisamente eso, podemos llegar a somatizar las emociones, ¿no? Por supuesto. Porque quizás no lloremos, quizás no sintamos frustración, pero empieza... Pero me arde el estómago, pero me duele la cabeza, pero no tengo mis horas de sueño completas, me cuesta descansar. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay una incidencia de aquello. Este tema del rol que yo tengo asignado, termina siendo como esta maleta que yo te decía al principio y esta maleta a mí me llena de emociones que muchas veces no son las más placenteras y desde esa perspectiva, pues, mi salud mental empieza a caer. Y ahí viene el autocuidado. O sea, el cómo yo puedo generar formas de autocuidarme. Hoy, el tema del autocuidado en salud mental es primordial. Pero no cree que sigue siendo como un tabú para los hombres, especialmente. Quizás ya la sociedad se está abriendo un poquito más a que la salud mental es importantísima y que tenemos que priorizarla. Pero siento que los hombres, no todos, pero sí en su mayoría, aún están reacios a esto. Y es como que todavía lo ven, esto no, yo puedo solo, yo tengo que... Hoy creo que hemos dado espacios muy significativos o digamos que saltos significativos en temas de género. Hoy estamos viendo ya a una familia preocupada por tener espacios familiares, por tener espacios de convivencia familiares. Y creo que hoy se está viendo también la individualidad. Y eso tiene que ver con el auto. Esto es de pensar por un momento de manera individual y de pensar en mí un momento y que este espacio me permita a mí estar bien para que desde mi bienestar yo produzca bienestar a mi contexto familiar. Así es, no es ser mezquino, sino también valorarse a uno mismo. Por supuesto, es como la individualidad. Cuesta mucho, más desde el rol de... El costo de ser hombre es un poco complejo, sobre todo desde la emoción, sobre todo desde la expresión de la emoción. Entonces, evidentemente, muchas veces es mucho más costoso autocuidarse porque obviamente yo puedo autocuidarme, qué sé yo, haciendo ejercicios o practicando mi hobby favorito o leyendo sobre temas de autocuidado a las personas que les guste leer o practicando su actividad favorita, como te decía. Y desde ese punto de vista yo encuentro bienestar en lo que estoy haciendo y eso un poco me regula y eso también me ayuda a tener una convivencia armónica dentro de mi familia. Va a mermar, pero puede llegar a un punto en el que quizás ya sea indispensable acudir a un profesional de la salud. Por supuesto, ¿sabes qué? ¿Cómo saber cuándo ya es el momento en el tema de los padres? Claro, hay muchas situaciones que quizás nos hacen ver fuera del control. Entonces, yo siempre digo que cuando ya yo empiezo a ver algo que antes a mí me gustaba y que ahora le perdí el interés, señal. Ahí son señales, o sea, ya el cuerpo también te va dando señales. No estoy descansando completamente, estoy agotado todo el tiempo. Y yo digo que es como un sobrecalentamiento. Ya siento que es como la máquina de un auto cuando se sobrecalienta, que tú ves que empieza a salir humo. Entonces, así mismo puede pasar. Y podemos sentir que ya algo está pasando, que mi comunicación no fluye, que las personas no están entendiendo lo que yo estoy queriendo expresar. Y quizás antes no pasaba eso. Que paso irritable todo el tiempo, que todo me irrita, que el tráfico me irrita más de lo habitual, que la música que me gustaba ya no... Produce ninguna emoción en mí. Ya no está produciendo ninguna emoción. Que tal vez el tiempo que yo ocupaba para estar con mis hijos se reduce más porque no me siento cómodo, no estoy bien. Entonces, creo que es el espacio indicado para poder ir. Ojalá fuera antes. Me explico, pero muchas veces buscamos que existan como este sobrecalentamiento que te explicaba, para poder acudir a pedir ayuda. Nos menciona el tiempo. Para mí, uno de los regalos más bonitos que uno le puede dar a otra persona. Con la cuestión de los padres, es muy difícil para ellos poder equilibrar el tiempo entre el trabajo, entre las actividades personales y entre los hijos. ¿Cómo lo pueden lograr? ¿Sabes qué? Creo que eso también va a depender de la particularidad de cada familia. Cada familia tiene sus espacios y cada familia tiene sus... Yo digo códigos, símbolos. Tiene como sus... Sí, tiene como sus comportamientos muy individuales de cada familia. Yo no puedo comparar la familia A con la familia B, porque cada quien son diferentes y distintas. En relación a eso, la calidad de tiempo es importantísima. Cómo yo establezco rutinas compartidas, individuales, compartidas con la mamá, compartidas con la familia en general, individuales de padre e hijo, padre e hija, en las que yo pueda plasmar que mi hijo o mi hija sienta que estoy con ella, que la conozco, que comparto, por supuesto. Seguir formando un vínculo y luego cuando uno crecer... Recordar, yo cuando era pequeña hacía esto con mi papá, hacíamos tal actividad, que son cosas que se van sembrando en el corazón. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, hace un momento que me decías que para ti el día del padre era muy significativo. Sí, entonces yo decía, guau, qué chévere, porque definitivamente esto significativo se fue construyendo. Se fue construyendo con tiempo, con espacio, con comunicación, con amor, con respeto, con dedicación. Y así lograste construir una parentalidad desde tu papá saludable y obviamente un reflejo en ti que hace que hoy puedas desear que llegue un día del padre. Sí, sí, para mí es sumamente especial. Pero entonces cuando no hay como el tiempo suficiente, o quizás sí lo hay, pero como el lugar equilibrado... Claro, por supuesto, porque ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que algo está sucediendo también con la planificación de nuestro tiempo. ¿Qué deben hacer los hombres? ¿Delegar responsabilidades en el trabajo? Compartir. ¿Sabes qué importante es compartir? ¿Qué se puede compartir? Muchas veces también nos llevamos al hombro todos. Entonces, dentro de esta situación, en la maternidad también se da muchísimo el tema, ¿no? Cuando yo no delego, cuando yo no comparto, cuando yo no establezco rutinas como tal, todo se acorta. Absolutamente todo. El tema de la planificación me va a llevar a mí a saber en qué puedo emplear, en qué sí y en qué no puedo emplear tanto mucho tiempo. Hoy el tiempo nos viene reducido, tal vez, y reducido por esta interacción rápida que llevamos los seres humanos de que resolver todo rápido y estar en este vaivén de cosas, de que tengo diez cosas a la vez y no termino con uno. Y ahora siento que la vida va mucho más rápido. Por supuesto. No sé si es cuestión de la tecnología o qué, pero es como que vamos a mil por ahora. No solamente te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa absolutamente a todos. Y en ese contexto creo que el tema de establecer rutinas, de compartir, de delegar, puede ser una opción para que el tiempo pueda alcanzarnos. Sobre todo es, ok, voy a ir al parque de tal hora a tal hora y evidentemente ese espacio de parque es para mi hijo y para mí. Y ya es un no negociable, ya tengo que cumplirlo, porque después la falta de palabra también eso empieza a repercutir en los niños. Es decir, mi papá me prometió algo, pero no lo cumplió. Por supuesto. Y si no se llega a dar que puede pasar, es súper importante poder explicar lo que sucedió. Es decir, no pudimos ir al parque, sucedió esto e inmediatamente resignificar. ¿Cómo lo resignificó? Ok, no pudimos ir al parque, mira, sucedió esto, hay que otorgar una... A nosotros no nos explicaban nada. Solamente nos decían... No se pudo. No se pudo y ya. Pero nos quedábamos con el signo de interrogación y muchas veces nos quedábamos con el sinsabor de mi papá no quiso llevarme, o en realidad quería o no quería, o qué pasó. Cuando yo doy una explicación no es como perder el sentido de ser papá, sino en justo, respetando la edad sobre todo. Desde un niño pequeño no le voy a dar una explicación larga, es lo que le corresponde para su edad. Pero también es decirle, me importas. Así es. Y por eso te lo estoy explicando. Pero también que el edad no se vuelva reiterativo, ¿no? Por supuesto. Las emergencias no se presentan todos los días, digo yo. O sea, hay cosas que sí se pueden prevenir y hay cosas que lastimosamente no y pasan al nivel de postergar y eso. Psicóloga, un punto. Hay padres que buscan ser mejores papás que lo que fue su progenitor. ¿Por qué pasa esto? A lo mejor algún trauma de la infancia o simplemente superación. ¿Sabes qué es súper interesante? Y lo engancho un poco con lo que te decía al inicio de ir rompiendo los estereotipos. O que nosotros que podamos resignificar aquellas vivencias y tengamos una crianza respetuosa. No digo que nuestros padres no fueron respetuosos con nosotros. Lo fueron con la información que tenían en ese contexto y en ese momento. Y aquí no hay culpables tampoco. O sea, nosotros no hay que mi papá me educó de esta manera y por eso no. Al contrario. Cuando yo resignifico, y es una palabra que yo uso mucho, yo puedo ir viendo la historia. De cómo fue criado mi papá. Exactamente. De cómo fue criado el papá de mi papá. Reconociendo mi historia, reconociendo la historia, saber qué sí y qué no. Y es como ponerle, darle como un giro. Y en este giro ir estableciendo eso que yo no quiero que se repita. Pero es genial porque muchas veces los hombres dicen, no, es que yo no quiero hacer esto porque eso lo hace mi papá y yo no quiero repetir ese patrón. Pero ¿hasta qué punto es sano eso? Porque muchas veces siento que algunos hombres quieren llegar a una paternidad perfecta y no existe. Entonces... ¿Tú sabes cuántos trastornos de ansiedad yo atiendo por la perfección? A ver, la perfección es... Yo ayer me ponía a pensar y decía, wow, la perfección... A veces cuando te decían, descríbete. Entonces tú decías, yo soy perfeccionista, soy... Wow. Y se ve a ser perfeccionista como algo bueno cuando quizás no lo sea. Por supuesto. La perfección hoy por hoy cobra facturas carísimas. Porque es como la no flexibilidad de cualquier situación. O tiene que ser, o tiene que ser. O sea, es el siempre o el siempre. Claro. Entonces no hay medio y en ese medio no hay flexibilidad para poder implementar nuevas cosas. O tener como la flexibilidad de poder reinventar cosas. O tiene que ser o tiene que ser. Y evidentemente eso cuarta mucho la comunicación. Porque son límites muy rígidos. Porque yo quiero llegar a que tú seas así. El padre perfecto. El padre perfecto. Entonces... Muchas veces quizás también demanda por parte de los familiares, ¿no? Tienes que ser así. Tienes que hacer esto. Y la letra te tiene que salir de esta manera. Y tienes que pararte de la otra. Y tienes que hablar de esta manera. Y tienes que expresarte así. Y tiene que salirte perfecto. Y todo eso comienza a agobiar, obviamente. Imagínate, 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 el pensamiento se pone como un, como un, no quiero decir como un cuadro, pero sí con límites que muchas veces nos pasan facturas. Como te decía anteriormente, el tema de los trastornos de ansiedad, trastornos de ansiedad como tal, tiene mucho que ver con eso. Con el perfeccionismo. Con el perfeccionismo. Por supuesto. Por eso que yo quiero ser. Por eso donde yo quiero, donde yo quiero llegar. Porque muchas veces nos apuramos para poder llegar y no nos damos cuenta del proceso. Y está bien errar, porque es la mejor forma en la que podemos aprender. Entonces es que los padres también sean conscientes de eso. De que no está mal si se equivocan. Especialmente los padres primerizos. Ese es otro de los puntos en los que íbamos a tratar. Es mucho más difícil para ellos. Claro. Al igual que las mamás. Pero bueno, en este punto estamos hablando específicamente de los padres. El desafío de un padre primerizo va rompiendo esquemas. Primero, de cómo llega la noticia. Si es una noticia esperada o no, por ejemplo. Y desde este punto de vista, primero la satisfacción. La emoción. Cómo también se explora la emoción. Y cómo se expresa la emoción. Hoy he visto como muchas maneras de reaccionar. Está desde la noticia de la madre embarazada que le dice, mira, estoy embarazada. Y el abrazo y demás. Y creo que eso también hace que exista o que nazca esta motivación para ser. Y creo que eso es como importante. Siendo papá primerizo es como, ¿qué tengo en mi maleta? ¿Qué puedo buscar de lo que recuerdo de mis padres, de mi familia? Y también ir como sumando cosas e ir como dejándose apoyar de las redes de apoyo. Pero y en el otro punto, cuando la noticia no era tan esperada. Bueno, cuando las noticias no son tan... Aquí es un poquito más complicado, ¿no? Claro, cuando la noticia no es tan esperada, pues ahí se complica un poco más. Y ahí hay como la evolución de esta motivación. O sea, es como yo voy tomando y aceptando esta noticia en relación a lo que va a cambiar dentro de mi vida. Bueno, psicóloga, ¿cómo ser un buen padre en resumidas cuentas? ¿Qué debe tener un hombre para considerarse un buen padre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, no hay una receta. No, no, yo no tengo los ingredientes. No les voy a dar como los ingredientes de la receta. Sin embargo, creo que todo empieza por el ser humano como tal. Ya, cuando nosotros vamos resignificando nuestra infancia, vamos curando nuestras heridas. Cuando nosotros logramos ver este proceso en el que yo pasé y logro darme cuenta. Y hay cosas que no quiero repetir definitivamente. Estoy buscando ser una mejor persona y un mejor padre. Cuando yo comparto, cuando yo establezco, cuando yo puedo comunicarme de forma asertiva, cuando yo puedo trasladar lo que siento y expresar mis sentimientos y expresar mis emociones. Porque suelen reprimirse. Exacto. Yo estoy siendo una buena persona. Y obviamente el traslado hacia la paternidad es nada. O sea, es parte de eso. Pero como te digo, la receta de dos gramos de amor, realmente no hay. Primero, somos únicos y irrepetibles. Y desde esa circunstancia, lo que tu papá es para ti, definitivamente, no lo va a hacer para otras personas o la representación. No lo va a hacer. Y es porque él se jugó con su receta individual. Y desde ahí logró serlo y logró significar a ti ser un buen padre. El buen padre también es un título. Es un buen título. O sea, es un título que muchas veces te lleva a crear expectativas mucho más allá. Así que ahí también tenemos que ver el título del buen padre. Como última pregunta, psicóloga. Quizás todos los seguidores que están en este momento escuchando el episodio no sean padres. Pero sí sean hijos. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros padres en su salud mental? A que no la pierdan, a que la continúen priorizando. Ya es como, te voy a poner como un ejemplo. Es como si tú me dices, usted venía, dame la dirección de cómo llego a tal lugar. Yo me monto en mi carro y yo no tengo gasolina. Y entonces, yo digo, bueno, entonces ya me dieron todos los recursos. Me dijeron, me explicaste cómo llegar, pero me monto en el carro y no tengo gasolina. ¿Cuál sería para ti la gasolina? Mi papá, no sé. Ajá. La gasolina sería, tal vez, sí. Sí, correcto. Ese amor, esa red de apoyo, eso que necesitan también esta persona para lograr su ubicar, para lograr ser, para lograr llegar. Estas redes de apoyo, estos amigos, esta familia, esta pareja, estos hijos, que logran también que ese carro tenga gasolina, tenga motivación y arranque. Entonces, está. No sé si, sí, no sé si me logré explicar con mi ejemplo, pero es como, como poder, como poderle poner a esa, a esa persona la motivación, el interés. De que no está solo. Exactamente, de tener una red de apoyo, de que no está solo. Es lo más importante. De que pueda enfrentar los desafíos diarios de una paternidad. Y no solamente de paternidad, de ser hombre como tal. Así es. Así como las mujeres también lo hacemos. Mira, dos mujeres hablando de la paternidad. Exactamente. Pero son temas que hay que tratar porque son fundamentales. Aparte que hay que visibilizarlos. Yo te agradecía muchísimo a ti porque hay que visibilizarlos. Porque es, es importante poder visibilizar, es importante poder, poder que estos temas y que estos espacios existan para que las personas puedan darse cuenta que debe de ser visible. Ya lo escuchamos, psicóloga clínica Estefanía Miranda. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias por, por la paciencia también. Gracias por, por visibilizar estos espacios. Y creo que, que a todos y a todas nos aporta muchísimo. Fue un gusto contar con su guía. Gracias. Estimados seguidores de Diario Expreso. Nos vemos en un próximo episodio de Mentes que Sanan.